Buenos días, mi nombre es Elizabeth Araya, soy inspectora de Educación Artística y estoy acompañando aquí a mis compañeros en este hermoso día para el nivel inicial. Paso la posta a mi compañero aquí a la derecha. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por acercarse como siempre. Bueno, me conocen, soy profesor Vera, soy secretario del CEF y sí, estamos en un día hermoso, plagado de actividades y de hermosas experiencias para los chicos de los jardines. Así que acá la señora inspectora va a hablar un poquito sobre el tema. Buenos días, soy Verónica Morgan, inspectora de Educación Física del Distrito de Salto. Acá estamos culminando una jornada muy linda que dio lugar a todas las salitas de 5 de todos los jardines de Salto donde hubo una jornada de distintas actividades y juegos que los chicos pudieron disfrutar donde todos los profesores de Educación Física del Distrito pudieron organizar para que se pudiera llevar a cabo la jornada del día de hoy. Y bueno, acá se están agrupando para hacer el cierre de la jornada con música junto a los profesores de Educación Artística. Así que bueno, muchísimas gracias por acercarse a mostrar esto lindo que está sucediendo hoy acá en la pista. Les paso unas palabras con la vicedirectora del CEF 134, la profesora Antonella. Bueno, como estuvieron diciendo mis compañeros, solo queda agradecer a los profesores de Educación Física que llevaron adelante todas las propuestas, al equipo directivo de los jardines que se acercaron y pudieron participar, a la maestra de grado que acompañaron y bueno, a todo el equipo de inspectores y a la Municipalidad de Salto, a Guillermo, a todos ellos que hicieron posible que este encuentro se pueda hacer realidad. Muchas gracias. Gracias.